Costernada y preocupada se encuentra la comunidad educativa del Colegio Técnico de Comercio a conocerse el video donde se observa como sus estudiantes practican el denominado juego de la asfixia o de la muerte. El rector de la institución educativa, Manuel Salvador Tapias, manifestó que una vez conocido este hecho procedieron a investigar la situación. Al parecer esta práctica peligrosa era inducida por un joven que fue estudiante y aprovechaba que tenía el uniforme para ingresar. Me llega a mi WhatsApp un video que es el que conoce la comunidad de Barranca Bermeja sobre ese juego, el juego de la asfixia o del ahogamiento que practicaron algunos estudiantes nuestros acá al interior de la institución educativa. El acudiente del joven decidió no mandarlo más, pero como él tenía el uniforme del colegio pues obviamente él se venía en las horas de la tarde, se nos metía y como traía el uniforme pues era difícil detectarlo y a realizar las prácticas pues que ya todo el mundo conoce. El directivo indicó que los jóvenes quienes hacían parte tanto de la jornada de la mañana como de la tarde eran utilizados por el ex estudiante para que realizaran un juego de alta peligrosidad y que por fortuna no dejó consecuencias que lamentar. Esa práctica se la hizo a alumnos de la jornada de la tarde y también a estudiantes de la jornada de la mañana, estudiantes de ambas jornadas de la básica secundaria y media técnica de la institución nuestra fueron víctimas de las prácticas que ustedes conocen a través de los videos. Aproximadamente como 5 o 6 muchachos fueron víctimas de las propuestas que él les hacía. Lamentablemente pues estos muchachos no dimensionaban esto, no sabemos exactamente cuándo ocurrió. Igualmente la denuncia frente a este hecho será interpuesta ante la autoridad competente para que se inicie con una investigación. Yo voy a elevar el respectivo denuncio ante la Fiscalía General de la Nación. Hablamos con los papás, obviamente ya levantamos actas escuchando la versión de los estudiantes y vamos a llevar a cabo dos actividades para el día de mañana. Una, vamos a hacer una formación general con la presencia de nuestro capellán, el padre de Ilfre Guerra. La institución educativa realizará una serie de actividades con los estudiantes para hablar del tema con expertos para que esto no se siga repitiendo. Igualmente se hizo un llamado para que otras instituciones, así como los padres de familia, estén al tanto de los estudiantes y de sus hijos, para que este juego peligroso no se siga realizando. Gracias. Gracias. Gracias.